La lucha del subcomandante Marcos Dos palabras sin sentido que desarman la cabeza Corazón, mente y costillas rotas en la última mudanza Códigos postales, cambios de dirección IP, luces semiboreales Facciones modelo Anuka y Mé Ojos, tigre de bengala Y una fobia más, el miedo al ruido y pocas nueces Con las que ir sobreviviendo a este invierno rudo Y amor, siempre amor, mucho más del que mereces Tenía muchos planes, chistes de gallegos en la luna De gangosos, quería tardes de jugulares No circos de leones y caimanes Y mesa parados en el rosario Y vestirme despacio con tu prisa Y ver tu risa a diario Intuyo que hay vida más allá de esta cornisa Que no estoy solo en el escenario Pero es tiempo de grandes egos De relegarse a los instintos más primarios De bocas llenas de falsas sonrisas Corderos con piel De lobos esteparios Estaciones dobladas en el fondo del armario El sol al fin ganando el otro juicio a la luna Madres envidiando a tía Tula Campos floreciendo año tras año Nada es lo que parece Hay algo que se escapa al ojo humano Si sabes quién eres No necesitas enemigos Tan solo hermanos Y andar siempre Ya estemos sordos, ciegos o mancos Fumar con la boca pequeña Mirar con los ojos enormes Lo digno de ser mirado Y atracar sin pasamontañas Diferenciarnos por el color de dentro y no de fuera Romper con los cánones de moda y de belleza Con la vara de avellano de mi abuelo Y vestir con orgullo el apellido Ser señor expósito, señor iglesias Sobrevivir al subrealismo A Fellini, vivir la Dolce Vita Aprender a vivir entre guerras Como hizo ya en su día La escuela de París, maldita